La saludamos aquí desde la radio del canal del ECO. ¿Cómo está usted? Buenos días. Hola, ¿cómo estás Claudio? Buena mañana para vos y todos los oyentes. Igualmente, le recordamos a la audiencia que la doctora Lafourcade es la defensora del pueblo y hace un ratito recibíamos una pregunta que es la que tenemos que trasladar, Paula. Ya ahora comenzó a regir desde la semana pasada, si no me equivoco, desde el jueves, las nuevas tarifas de gas para gas de red, por lo tanto van a empezar a llegar los descuentos o va a empezar a regir el descuento desde ese día. Lo que consumimos a partir de ese día en adelante, bueno, va a venir con descuento del 30% o del 50% según corresponda. Pero para las garrafas, para el gas envasado, la cosa todavía no está demasiado clara. ¿Qué nos podés decir al respecto, Paula? Sí, efectivamente Claudio, para el gas envasado no está todavía tan claro. Pero sí están claros los pasos que hay que seguir y estamos insistiendo para que esto se implemente a la brevedad. Ahora lo que queda es la adhesión de la Provincia de Buenos Aires. Bien, la Provincia de Buenos Aires tiene que adherir, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Una cuestión formal? Sí, es una cuestión formal, pero tiene que hacer una adhesión. Nosotros en la semana pasada, no, ya te diría la otra, a fines de julio, enviamos una nota con la Defensoría de Mar del Plata y la de Río Cuarto a la Secretaría de Energía para que implemente el descuento en las garrafas. Y muy rápidamente, eso lo tengo que destacar, nos avisaron que tiene que adherir las provincias y que ya habían circulado la invitación para la adhesión a las provincias involucradas en esta nueva zona fría que es mucho más ampliada que la original. Bien, digamos, ¿pudieron indagar, por lo menos a nivel informal y entre las diferentes defensorías, por qué se demora tanto esto que debería, en principio creemos, salvo que haya otra cosa, creemos que debería ser solo un trámite? Sí, efectivamente, yo creo que hay que poner en esto la mayor celeridad porque estamos atravesando el medio del invierno, entonces días que pasan son días que realmente los vecinos y vecinas están muy afectados. Nosotros hemos recibido en la Defensoría innumerables consultas por el tema, ya sea de la red, por red, o ahora de las tarifas de garrafa. Y realmente no podemos darle una respuesta más que insistir, y es lo que estamos haciendo, para que se aceleren los pasos, para que sea lo menos burocrático posible. Ahora lo que queda es esta adhesión de la provincia de Buenos Aires que esperemos que en breve salga. Y para eso vamos a acompañar una nota hoy con el defensor de Mar del Plata, Fernando Rizzi, y con los otros defensores que acompañan su equipo, que es Daniel Barragán y Luis Salomón, para instar que la provincia se adhiera inmediatamente al beneficio de la zona fría. Correcto. Paula, una vez que la provincia adhiera, luego todas las garrafas van a venir con descuento, acá hay diferentes distribuidores, bueno, después está el tema de la garrafa social, pero teóricamente todos los distribuidores deberían acatar esos nuevos valores. Sí, porque es para todas las regiones por igual, eso sí, efectivamente. Pero bueno, son pasos que, a ver, que entendemos que son muchos organismos que intervienen en esto, como la Secretaría de Energía, la Energas, luego las distribuidoras, pero bueno, yo creo que acelerando los pasos, y con la voluntad política que hubo para sancionar la ley de zona fría, bueno, ahora la voluntad es poder implementarla a la mayor brevedad posible. Claro, porque uno se pregunta eso, ¿no? Estamos hablando de gobiernos del mismo signo político, como decías vos, hubo voluntad política en principio para unificar algunos proyectos, se sancionó en diputados, lo mismo en senadores, se promulgó rápidamente la ley, demoró un poco la reglamentación que finalmente terminó esto la semana pasada, por ahí uno no entiende por qué se demora tanto, ¿no? Me imagino que ustedes estarán con las mismas inquietudes. Sí, con las mismas inquietudes y realmente haciendo lo que hay que hacer que es instar ahora a la provincia para que se adhiera rápidamente. Nosotros nos informó la Secretaría de Energía que el 27 de julio ya le habían mandado la nota de adhesión. Bueno, esperamos que rápidamente, no solo la provincia de Buenos Aires, sino todas las provincias involucradas se adhieran rápidamente para poder, porque si no creamos, como hablaba yo la otra vez con un funcionario le decía por qué es importante, porque generalmente el gas envasado son las zonas periféricas, son los sectores más vulnerables y entonces vamos a crear desigualdades dentro de la misma ciudad. Totalmente. Esto me imagino involucra garrafas, tubos, ¿y qué pasa con aquel gas que es gas a granel y que viene a completar las denominadas chanchas, digamos, aquellos sistemas de gas que llegan a las casas, pero en realidad también es gas envasado? ¿Eso también está incluido? Todo lo que es gas licuado, exacto, de petróleo, va a estar incluido todo. Pero bueno, obviamente que hay que ver también cómo se va a implementar, si el beneficio va a ser del 30 o cómo se va a implementar el beneficio del 50%. Correcto. Bueno, quedamos atentos, Paula, no hay novedades hoy por hoy, pero me imagino que ustedes estarán y seguirán activando todo lo necesario. Sí, 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 y realmente por lo que me han comentado funcionarios de la NRGAS cuando hemos planteado las inquietudes, la idea es trabajar a la mayor celeridad posible. Bueno, ahora queda el paso de la adhesión de la provincia que esperemos que se pueda solucionar a la brevedad. Gracias, Paula, por este contacto con la radio, con el canal del ECO, muy amable. Gracias, Claudio. Buena mañana. Igualmente para vos. La doctora Paula Lafourcade, defensora del pueblo, ya rige el descuento en el gas desde la semana pasada y que va a venir afectado una parte de la facturación que rige en este momento, es decir, el consumo de gas de red va a venir desde el jueves pasado en adelante con lo proporcional en cuanto al descuento para el gas que estamos consumiendo ahora de red, pero todavía no hay novedades con los descuentos de las garrafas, como recién nos preguntaban también a través de los mensajes, porque falta la adhesión, es un trámite, como nos decía la doctora Lafourcade, falta la adhesión de la provincia de Buenos Aires para que pueda efectivamente venderse, comercializarse una garrafa con descuento. Ahí sabremos si es del 30, si es del 50, qué pasa con las garrafas, qué pasa con los tubos, qué pasa con el gas a granel, este gas que viene en camiones y directamente se descarga en los tanques, en las chanchas, como se le llama habitualmente. Todo ese sistema de gas va a tener un descuento, pero no se sabe exactamente a partir de cuándo. Lamentablemente se está esperando que desde provincia efectivamente haya novedades al respecto. Bueno, obviamente que esto se espera que sea la brevedad y que ni bien llegue, obviamente lo vamos a estar comunicando.